Gracias, buenas tardes. A pesar de que ha trascendido que Marisol Franco fue sacada de la cárcel provisional, a primera hora de este lunes todavía la Procuraduría General de la República no ha confirmado la información, pero mediante un comunicado garantizó que Franco está bajo el control del Ministerio Público. El órgano persecutor tampoco ha desestimado la solicitud de medida de coerción contra la mujer, por lo que esta tarde deberá de comparecer ante el Tribunal de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Habría que ver los términos del acuerdo y habría que ver qué tipificación tiene la fiscalía en contra de ella, porque puede desistir. Esa es una de las condiciones que también establece el Código Procesal Penal, de que la parte pueda arribar a un acuerdo y la persecución cesa. El Ministerio Público solicita contra la pareja sentimental del abusador 18 meses de prisión preventiva y la acusa de colaborar en el esquema de lavado de activos de la Red del Narcotráfico Internacional, adquiriendo bienes que superan los 25 millones de pesos, además de haberse beneficiado de ganancias ilícitas a sabiendas de que provenían del narcotráfico. Mientras que fue aplazada para el próximo jueves la medida de coerción de Edward Patricio Montero Cabral, alias El Zapatero, quien se entregó la noche del pasado viernes porque figura dentro de los implicados de la red criminal. Por este caso, el miércoles también deberá comparecer ante el juez Jadel Rafael Jaques Araujo, conocido como Jaquemate, quien también se entregó a las autoridades. La Procuraduría informó que fue arrestado este domingo Rafael Reyes, quien presuntamente está implicado en la red criminal de César el Abusador. Con la detención de Reyes suman 15 las personas arrestadas por este caso, que fue declarado complejo. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.